Muy buenos días, siendo hoy miércoles 3 de abril del 2024 y siendo las 10 horas con 11 minutos de la mañana damos por iniciada esta junta declaratoria de la licitación pública de QGLP 007-2024 para la adquisición de seis camionetas que corresponderán a la dependencia de seguridad pública de este municipio y para lo cual, pido secretario técnico, ¿todo listas este solicitamiento, por favor? Ciudadano Inma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Edgar González Flores. Presente. Ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz. Presente. Ciudadano Pedro Venegas Inés. Presente. Ciudadano Rigoberto González Luciano. Presente. Ciudadano Jorge López Osa. Presente. Ciudadano Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadano Germán Alberto de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Arturo Gómez Ramiquín. Presente. Ciudadano José Luis Hernán Torres. Presente. Gracias por el bienvenido a esta junta aclaratoria. Habiendo cómodos son valiosos que estarán en su casa. Si lo tomen, entonces pasamos a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Bien, nos acompaña el representante de BAMSA, Niños Cero, si sea el CEME, Juan Manuel Orozco. Y las preguntas de BAMSA son las siguientes. Pregunta número uno. En el apartado dieciocho, garantía de cumplimiento de los bienes ofertados. Se menciona una variación del porcentaje de la fianza. A favor de aclarar que puede influir de nuestra propuesta para la variación del mismo. ¿Qué puede influir? Dice, conforme se ha requerido el anticipo de la fianza, será más el 10% de cumplimiento. No sé si está claro. ¿Pueden tener la respuesta? No, lo que pasa es que hacen un margen del 10 al 30. En el apartado punto. Entonces, ¿no es de la 10%? La pregunta más bien es que en qué influye, según entiendo yo, en qué influye si ellos deciden matarte la del 30 o deciden matarte la del 10? O sea, ¿qué parámetro va a significar esa variación? Así entiendo yo la pregunta. No recuerdo qué porcentaje de fianza solicita tesorería y lástima que hoy no vino nadie de tesorería. Pero si está en un margen de entre 10 y 30, yo supongo que tesorería estaría conforme con cualquiera de los 10. Generalmente piden 10, pero como viene el margen, ¿cuál fue la pregunta? ¿Considera entonces el 10? El 10. Siguiente pregunta. En el anexo 1, propuesta técnica, no se menciona el color. Para las unidades solicitadas, por favor, aclarar si hay algún color en especial que se requiera. Si quieren tener algo, pues sabemos que en la edición de las rutinas ya vamos a producir los colores, pero ¿no es requisito en la confinatía, la verdad? No, no es requisito, de hecho... Pero la preferencia. De hecho, en el mercado no creo que haya existencia de todas blancas, ¿verdad? Pero preferentemente el blanco, si no hay blanco, lo que tenga. Ok. Siguiente pregunta. Ayuntamiento general y año, ¿vale? Confirmar si es correcta nuestra apreciación. Motor de 8 cilindros automático 4x2 doble cabina año 2024. Creo que está mal esa respuesta. Más bien la pregunta la enfocan en el sentido de que si estamos requiriendo vehículos simples, no con equipamiento para seguridad, ¿verdad? Estamos requiriendo vehículos simples, así como salen de la agencia. Está mal eso que se propone. ¿Por qué? Porque las bases dicen que puede ser cuatro, seis u ocho siguientes. Aquí estamos limitando nada más o menos. ¿Se requiere solo el vehículo sin las adecuaciones? Sin el equipamiento. Sin torretas, sin códigos, sin torreras, sin bancas, sin rótulos. O sea, el vehículo simple. Y como salen de la agencia. Siguiente pregunta. En el anexo a una propuesta técnica no se menciona el tiempo de entrega, dando libertad de ofrestar el vehículo al licitante. ¿Por qué señalar mínimo y máximo de tiempo requerido para la entrega de los miedos? No estamos requiriendo un tiempo en específico, pero sí necesitamos que en su propuesta venga especificado el tiempo que ustedes están en condiciones de hacer la entrega. Evidentemente, eso es un punto a favor de quien dice, yo ya las tengo, aquí están disponibles, o el tiempo más próximo. ¿Y ese máximo 15 días? También es la mala esa. ¿Por qué? Obviamente lo óptimo es inmediato, pero eso no es inmediato. Bien, de parte de la empresa Autonova SACB, las siguientes preguntas. En el punto 3, contenido de la propuesta, solicitan que las propuestas se branchen integradas dentro de carpetas de 3 argollas. ¿Será causa de desechamiento en caso de que la propuesta no sea presentada dentro de una carpeta de 3 argollas? No se creen que la propuesta no es causa para no recibirse, solo que estén en oro los documentos. Siguiente pregunta, con respecto a la garantía de cumplimiento de los bienes soportados, ¿selecitamos amablemente a la convocante los que pudiera proporcionar el porcentaje sobre el monto total del contrato para la elaboración de la fianza? ¿Es la misma respuesta? Queda la misma respuesta. Siguiente pregunta, referente al tiempo de entrega de los bienes, objeto de la suficiente licitación, ¿cada proveedor podrá poner el tiempo estimado de entrega al momento de participar la propuesta? ¿Es correcta nuestra presentación? ¿Es igual que la anterior? Es la misma respuesta que la anterior. Siguiente pregunta, solicitamos amablemente a la convocante si está en la oportunidad, que cuenta con una transmisión manual de 5 velocidades, la cual consideramos ser la más adecuada para este tipo de unidades, ya que el conductor tiene total control sobre la unidad y la velocidad, además de temas económicos, duraderas y sencillos de reparar. El sentido de esta pregunta, para que todos tengan conocimiento, es porque en las bases se solicitaron camionetas con transmisión automática y esta empresa dice que tiene transmisión manual, que se puede ofertarlas. Eso ya es decisión de ustedes, si quieren modificar las, si quieren en esta reunión modificar esas bases, porque las bases sí desean que tienen que ser automáticas, o se queda como está solicitada. Ya es decisión de ustedes. En mi opinión, las bases fueron muy claras, solicitamos automáticas, pero vuelvo a decir, si quieren modificar en este momento, ¿por qué hay una empresa que solicita se oferten manuales? Yo creo, por eso les digo, o sea, las bases dicen que son automáticas, pero la empresa les pregunta a ustedes si pueden ofertar lo que ellos tienen, por eso les digo, eso comentan ustedes, ustedes lo deciden. Yo digo que pueden ofertarlas, pero si va a ser, a fin de cuentas, una manera de tomar la decisión, pues no se apegó y no se va a tomar en cuenta. No, pero sí tiene que haber una respuesta. Sí, una respuesta que sí se abre la posibilidad. Yo dijera que no, que se apaguen a las bases. ¿Cuándo hará con patrulleros? ¿Por automáticos? Aparte, aparte yo pienso que... ¿Qué reformo? Sí, evitar accidentes. Es más complicado. ¿Y evitar accidentes con autos automáticos que con estándar? ¿Para el tema de... ¿Se trae alguna manera moral? Cualquier cosa. Hay gente que... En este caso... En este caso, pues, si es la respuesta correcta, que se apeguen a las bases, y las bases maten que sean automáticas. Así es. Entonces, ¿qué, por favor, apegarse en la llave? Ajá. ¿Serían todas las pruebas? Bien. Que no se tenga otro aquí... Exacto, están presentes ustedes. Si ustedes tienen este momento, es el momento de hacer preguntas, ¿podríamos aclarar el corte y dos? No, creo que está aclarado. Todo lo que está. Entonces, pasamos a la redacción del acta. Pregunto si necesitamos... Suspendemos la redacción para la discusión. Suspendemos la redacción para redactar e imprimirla el acta. Gracias. Estamos retomando esta junta aclaratoria de la dirección pública de ULPL 007-2024 para la decisión de seis camionetas para seguridad pública. Hoy día, 3 de abril de 2004, pasamos a la redacción de la... ¿Alguna licencia de doctor, por favor? Siendo las 10 con 11 horas del día, 3 de abril del año 2024, en la sala de juntas de la dirección de Procuraduría Municipal de Patitlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, institución 114, local 7, Colonia Centro de Patitlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Juvenalutales en las generaciones y contrataciones servidas del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del reglamento de compra de bienes y contrataciones servidas para el municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco. Se da inicio a la junta aclaratoria de la licitación pública local a la lectura diagonal LPL diagonal 07 diagonal 2024 para la adquisición de seis camionetas para seguridad pública. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, posteriormente considero el uso de la voz del Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico y que de conformidad lo señalado en las bases del apartado de la Junta Declaratoria, inciso F, únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato del anexo 2 establecido en la presente convocatoria a las preguntas enviadas a través del correo electrónico en el horario establecido. Se procede a dar contestación a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa Avanza Niños Ceros S.A.D.C.B., pregunta 1. En el apartado 18, Garantía de cumplimiento de los bienes ofertados, se menciona una variación del porcentaje de la fianza. Favor de aclarar que puede influir en nuestra propuesta para la variación del mismo. Respuesta se considerará el 10%. Pregunta 2. En el anexo 1, propuesta técnica no se menciona el color para las unidades solicitadas. Favor declarar si hay algún color especial que se requiera. Respuesta. Se sugiere color blanco y si no lo hay, del que tengan existencia. Pregunta 3. En el anexo 1, propuesta técnica se solicita características mínimas para 6 camionetas aplicables para seguridad pública, sin acondicionamiento especial para el servicio operativo, entregando solamente los vehículos a satisfacción de los requerimientos mínimos de motor, transmisión, tracción, cabina, equipamiento general y año y modelo. Confirmar si es correcta nuestra apreciación. Respuesta. Se requiere solo el vehículo con usuario de agencia, sin equipamiento especial para la patrulla, sin burrera, sin bancas, sin torretas, etc. Pregunta 4. En el anexo 1, propuesta técnica, no se menciona el tiempo de entrega, dando libertad de ofertar el mismo al instante, a favor de señalar un mínimo y máximo el tiempo requerido para la entrega de los bienes. Respuesta. No se requiere tiempo específico, pero es de cada proveedor en su propuesta el tiempo de entrega, siendo lo más óptimo la entrega inmediata. Por parte de la empresa Autonova S.A.C.B., pregunta número 1. En el punto 3, contenido de la propuesta, solicita que las propuestas deberán ser entregadas dentro de carpetas de tres argollas. ¿Será causa de desechamiento en caso de que la propuesta no sea presentada dentro de una carpeta de tres argollas? Respuesta. No es causa para no recibirse, solo que estén en orden los documentos. Pregunta 2. Con respecto a la garantía de cumplimiento de los bienes ejecutados, solicitamos amablemente a la convocante en la estudiante profesional porcentaje sobre el monstruo ejecutado del contrato para la elaboración de la fianza. Respuesta. Se considerará el 10%. Pregunta 3. Depende del tiempo de entrega de los bienes objeto de la presente licitación, cada proveedor podrá poner su tiempo estimado de entrega al momento de presentar la propuesta. ¿Es correcta nuestra apreciación? Respuesta. No se requiere tiempo específico, pero es de cada proveedor de su propuesta el tiempo de entrega, siendo lo más óptimo la entrega inmediata. Pregunta 4. Por favor, solicitamos amablemente a la convocante a aceptar nuestra unidad ofertada, que cuenta con una transmisión manual de 5 velocidades, la cual consideramos es la más adecuada para este tipo de unidades, ya que el conductor tiene total control sobre la unidad y la velocidad, además de ser más económicas, duraderas y sencillas de reparar. Favor de aceptar. Respuesta. Favor de pegarse a las bases. Siendo las 10.25 horas, se dio por terminada la junta de declaraciones, cumpliendo con el estipulado en la carne de la exerción de la presente licitación. Se menciona, los proveedores interesados podrán presentar sus propuestas el próximo viernes 10 de abril del año en curso, en punto de las 9.30 horas, en las instalaciones de la sala de juntas de la dirección de Proveeduría Municipal. ¿Están de acuerdo con la relación de la acta o en algún momento que haya necesidad de modificarlo? ¿Todo está correcto? Pasamos a la firma del momento. Gracias. 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 Gracias.